Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro canal Juega Conmigo con Juguetes para Niños Hoy les traigo algo de The Ugliest Pet Shop El perro zombie, el perro más feo del mundo Eso no lo digo yo, lo dice el empaque Miren la cara de este perro, se ve asqueroso Tiene la lengua morada afuera, un vómito verde, moco morado Los ojos locos Es un juguete, por supuesto Y al parecer hace sonidos, tiene diferentes funciones Y muero por probarlo Este es un juguete de la serie The Ugliest Pet Shop Como les decía, es decir, este no es el único Sino que tenemos diferentes versiones Hace sonidos asquerosos Como tirarse pedos Se diría que ya es hora de abrir este empaque Y ver cómo es este perro Aquí está, de verdad que no es tan feo De hecho es un poco enternecedor este perro Que tiene una cara un poco tonta A ver, este es un certificado de adopción Que viene en el En el empaque Esto es para certificar Que soy el mejor amigo de un perrito feo Llamado Y en ese momento lo bautizamos Si tienen alguna idea de un nombre Que podría pegarle O podría combinar Con este perro Entonces escríbanlo en los comentarios Y lo bautizamos juntos Así es Tiene más o menos el tamaño de mi mano Ahí tiene una bocina O parlante Por la parte de arriba Por donde salen los sonidos Aquí van las baterías Como pueden ver Es de plástico suavecito Y puede funcionar Como una especie de marioneta Tiene una cantidad de detalles Dentro de su boca Podemos ver Muchísimos detalles También en el pelaje Probablemente tiene pulgas Por lo que se ve Por los pelitos La cara me encanta La verdad es que si viera un perro En la vida real con esta cara Me parecería demasiado enternecedor Un perrito loco Seguramente sería súper divertido Jugar con Y tiene unos botones Con los que hacemos Los sonidos Lo quitamos Y suena También tenemos esta especie De botoncito que gira Y nos ayuda a controlar el volumen Me encanta esta función del perro Que podemos usarlo como marioneta Si colocamos la mano Por la parte de abajo Aquí tenemos un interruptor De encendido y apagado Podemos hacer así Como que estamos mordiendo Y jugando con los botoncitos Bastante entretenido Seguimos y bajamos el volumen Y si abrimos la boca así Erupta Me encanta este juguete De verdad Me parece bastante entretenido Me encanta Y me gusta muchísimo Y me gusta muchísimo La idea detrás O todo el concepto De este juguete Porque Siempre vemos perritos Lindos Y ese tipo de cosas Pero esto me parece Bastante Bastante diferente Muy entretenido Para los niños A los que les gusta O los que disfrutan Con las cosas asquerosas Y graciosas Este juguete Es el regalo ideal Seguimos con nuestro perrito Sin nombre No olviden darme Sus recomendaciones De nombres Para este perrito De aquí Y tal vez En un próximo video Podamos Hacer una especie De votación Aquí Con el equipo del canal Y escoger Cuál es el nombre Que mejor le va A nuestro perro El perro más feo del mundo El perro zombie De The Ugly's Pet Shop Me encantan esos ojos Espero que a ustedes También les haya gustado Que les haya gustado El juguete Y el video Si fue así Denle un like Y si no se han suscrito Todavía a nuestro canal No olviden suscribirse Es completamente gratuito Y todas las semanas Tenemos videos nuevos Para ustedes Pero el resto De nuestros videos Eso fue todo por ahora Hasta la próxima amigos Adiós Adiós Adiós